Y luego se prendía, y luego se encogía. Exacto, exacto. Y ahí es donde te daba susto. No como Morales. ¿Ah? No como Morales. Morales más alerta. ¿Cómo está, Leo? Muy bien, ¿qué es lo que es? Gusto verlo, güey. Gracias, por ver. Puta que lo encontramos bien aquí, reñándola aquí, señor. Aquí estamos sacándole un poquito de leche de baquita, güey. Oiga, puta, aquí hay una cosa más bonita hoy en día. Transformación sutil día a día. No, transformación es brusca, impactante, como las que se difunden en internet. ¿Usted piensa que hoy en día es más fácil aprender de caballos? ¿O que hay más información? ¿O que hay mejor acceso a aprender a través de los diferentes medios? Yo considero que no. Tengo la impresión. de la mayoría de los videos más populares y comunes y los más atractivos y de los exponentes que transmiten conocimiento hoy en día. Hay una mayoría que contiene errores muy importantes. Y eso no nace en Chile, eso nace en Estados Unidos. En el año 2004 yo era instructor de sincronización, amansa y comunicación con caballos en Estados Unidos. Y desde aquel entonces había gente famosa y eran famosos aunque hacen estupideces con los caballos. Pero esas estupideces hoy en día yo las veo en Chile, las veo en Brasil, las veo en los jóvenes que están empezando a trabajar, los jóvenes que están empezando a hacer cosas. Porque las personas, me refiero a grandes dueños de caballos, algunos jinetes, gente que está empezando, amansadores, les cuesta mucho diferenciar un video eficaz, preciso, realista, de una payasada o de algo que oculta o que nos muestra los grandes errores que puede estar conteniendo y transmitiendo. Hay muchas payasadas y estupideces hoy en día que se difunden y se promocionan y se enseñan por todos los medios. Es lo mismo que estas copas. Hay seis copas de agua. Entonces, usted las ve todas iguales, para ustedes son todas buenas. Cualquiera de ellas le puede calmar la sed a través de un bocadito de agua, pero si yo le digo que hay tres o cuatro que están tóxicas, pero yo no le voy a decir cuál es. Le va a costar mucho diferenciar. ¿Cómo la diferencian? No sé. Lo mismo los videos. Hay videos que parecen todos iguales. Hay videos que parecen puros y perfectos, pero son tóxicos. Son, me refiero, tienen una influencia negativa. El que lo copia, se va a equivocar y va a cargar en su trabajo con un defecto importante. La gente está incorporando todo lo que ve, lo bueno y lo malo. Y así son los resultados. Yo les recomiendo que una forma es tener mucho, mucho cuidado qué información aceptan, qué información no aceptan. Yo les ofrezco mi opinión. Para eso es que yo trabajo en esto. Pero de última, si no tienen a quién consultar, recurran a los más viejos. Recurran a... No hay casos en Chile todavía a los que le pueden consultar. Bueno, pero sin postergar más, desde este momento los invito a mi primer capítulo y a los que vienen de mi nuevo programa El Código del Caballo. Yo soy Rubén Morales y los espero a que me acompañen en estos interesantes recorridos donde visito a diferentes personas, analizamos y estudiamos cada caso en gran profundidad y de una forma que yo diría un poquito tradicional, pero a la vez con vanguardia científica y técnica, tratando de separar las estupideces que se promueven hoy en día y que se enseñan hoy en día y tratando de rescatar más bien las grandes experiencias que nos dejaron nuestros antepasados. Porque para nuestro antepasado la mansa y el trabajo con los caballos era algo sagrado, era algo de vida o muerte, no era un juego, no era un negocio, la mansa antes no era un negocio de ponerse a enseñar a mansa a todo el mundo para ganar unos cuantos pesos. La mansa era algo de vida o muerte. en la mansa podía morir el caballo, podía morir el jinete. Hoy día también. ¿Quién dijo que era fácil? ¿Quién dijo que era un juego? ¿Quién dijo que se le puede enseñar a todo el mundo? No sé quién lo dijo, pero así es hoy en día. Yo voy de otra manera en esto. Lo invito a que me acompañen y los espero. Vamos. En este momento bueno, aquí vamos a visitar a Luis Durán, un joven avanzador que tiene su casa, sus instalaciones en Melosilla, esto es en Casa Blanca y va a llegar a donde él me voy por la ruta 68 hasta la salida a Melosilla. Eso es desde Santiago hacia allá serán unos 100 kilómetros aproximadamente hasta la casa hasta Melosilla. Será una hora de recorrido. Es una ruta muy bonita siempre el valle de Casa Blanca es bonito de cruzar, una buena vista por supuesto con todas las viñas y todo eso, las bodegas de vino, etcétera, pero para mí justo lo más fantástico es la entrada a la parte del campo de Melosilla es fantástico, es un camino vecinal muy angosto que es casi exclusivamente para los parceleros y los propietarios del sector es un camino de varios kilómetros pero es muy muy bonito una geografía fantástico, mucha fauna, mucho animal silvestre y desde ahí varias veces uno puede fotografiar incluso zorro caminando por ahí cerca del camino es muy muy bonito les voy a compartir estas imágenes para que puedan apreciar un poquito lo que es el viaje para allá aquí está el hombre está aquí está Oleo ¿cómo está Oleo? muy bien gusto verlo gracias lo encontramos bien aquí reñando la vaquita señor aquí estamos sacándole un poquito de leche esta vaquita oiga que cosa más bonita hoy en día ya ya poco se esta la tiene usted para la casa para sacar un quesito un poquito de leche oiga y el hombre ¿a dónde anda por ahí? salió recién al picadero y se bajaron los caballos ya don Leo muchas gracias no lo molesto más vamos a ir a buscar al hombre por ahí se pasó muy bien nos vemos adentro ¿cómo estamos compañero? bien ¿qué se cuenta? aquí estamos poniendo este manquito aquí ahí 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 así te veo ahí te veo bien 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 gusto verte Jano ahí te veo que andáis en el negro exacto aquí andamos oye muéstrame eso que me comentaste que estáis quitando como un susto a los nylon o alguna bolsa porque en el camino como que se asusta si ¿qué es lo que le haces para ver si puedes mostrar un ámbito? si lo trabajo con un nylon ¿un nylon? un nylon ¿antes de subirlo o montado? antes de subirme montado también ya lo hago ahora se lo voy a mostrar montado ya es que también se trabaja del piso también de primera yo se lo voy a mostrar porque ya está un poquito más avanzadito ya si si así que para mostrárselo ahí montado a ver compadre le pongas voy a buscarlo ya ay oye disculpe anda ¿te la he visto de primera o oiga? ¿te la he visto de primera? voy a remontar un poquito voy a acomodar el nylon ¿ya este caballo ya lo había atrasado ya con esto? así que si si ¿puedes haber confiado? estamos 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 ¿qué decimos? no esto no es el primer día ni no para que estamos dejando claro que esto no es la primera vez no no la primera vez ¿no reaccionan así? no no obviamente que no el instinto de él va a hacer huir de primera del principio yo ocupo este método pero a ver pero tú ocupas yo creo varios métodos ¿no? esto no es lo único si ocupo otros más ¿este cómo llaman? ¿quién no está donde está? oye oye si si estamos de acuerdo pues yo te vi que mostraste el otro día una foto con esto por eso hoy día te quise preguntar ¿sí? si quise si quise caballo shhh 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 gosh srr y esta pegala así solo se estáis aquí sin nadie que te este cuirando verdad gargamingo es que si los hago solos siempre trabajo con ello aquí ¿Usted te vio que cae tranquilamente? Pues que este caballo, yo estoy consciente que este caballo, tú pasabas por el caballo, estando el caballo amarrado con bufada. Si, por tiro, se empantaba, se... O sea, cuando estaba amarrado en el amarradero y bufada así, te veía cerca. Si, porque el sonido pare, porque... Uno en el camino también, de primera, desconfiado, que caminaba, veía, no sé, un pájaro, porque se empantaba. Y luego se prendía, y luego se encogía. Exacto, exacto. ¿Y ahí es donde te vas a susto? Ah, no, pero... O sea, y tú, eso, bueno, a ti como que ni frío ni calor, poco. No, tranquilo, siempre frío, siempre frío, poco. Eso, 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 ya. Siempre frío. No como morales. ¿Ah? No como morales. Morales más alerta. Sí, pues entonces aquí tengo un trabajo de varios días atrás, así que digamos... Sí, pero varios días, dos semanas. Sí, dos semanas más o menos. No, seis meses, no, nueve meses. Así que ahí le íbamos a ir curando los empatos, como se dice. Así que, cada día confiado, ya está tranquilo ya. De primera, obviamente, no reaccionaba así. Yo creo, Jano, que... Yo creo que hay callos que en su vida van a dejar... Sí. Creo que hay... Algunos callos creo que hay... Sí. Que nunca en su vida van a llegar a tolerar eso. Exacto. ¿Sí o no? Hay callos que son ya... Sí. No sé, eh. O a lo mejor, a lo mejor lo agarráis tú y a lo mejor te aguantas, no lo sé. La verdad es que todo callos tendrían que ser capaz de aceptar las cosas si encuentran a la persona que le haga cambiar su mente, que es lo difícil. Exacto. Sí, sí. Dile por favor. Sí. Eh... Mira, yo algo te había comentado antes, para que el público no piense que yo estoy saliendo con una sorpresa. Algo te había comentado antes, que yo no trabajo con plástico, ¿cierto? Yo personalmente no uso plástico para tomar. Obviamente, sí, sí. Eh... Pero que hay... Realmente se ve tranquilo, se ve como que va pasando una rastra. Exacto. No va diferente que cualquier caballito que va pasando una rastrita, una cosa. Sí. Ahora, en mi opinión, yo para un público general, que es el que ve todas mis publicaciones y todas esas cosas, yo no recomiendo trabajar con plástico ni usar grandes mantas de plástico. Porque en primer lugar, poca persona puede tener la capacidad... Exacto. Es peligroso igual. De superar un imprevisto, o sea... ¿Me entiendes? Porque las primeras veces hay que ser muy gallo para saber y no saber y afirmarse y que el caballo te sienta siempre, como dices tú, a ti siempre seguro arriba, o sea, a la hora que se te asustó. Se asustó el jinete y pasó algo, etc. Yo no uso plástico. Eh... Yo realmente recomendaría no usar prácticamente el plástico, creo que para casos excepcionales, como este, en la mayoría de los caballos y con la mayoría de las personas, puede resultar de un susto mayor del que podemos después controlar. ¿Cachai? Exacto. Esto puede pasar, si pueden plantar eso, lo pueden dejar más en planta que esos caballos, si no saben usarlo, tolerar un entrenamiento. Sí. Sí. Muy pocas personas están capaces, como dice usted, de la capacidad para poder trabajar con esto. Sí. Sí. Mira, porque con los caballos es tener una sintonía igual que... igual que sintonizar una radio. Sí. Ponte una radio que sea la 101.1. Mientras no llegas a ese punto, a ese número, no vas a escuchar la radio. Exacto. El caballo igual. Tú, mientras no llegas al número del caballo, él no te va a tomar en cuenta. Sí. Pero hoy día está lleno de gente que hace recomendaciones así al voleo, a la suerte, y resulta que los caballos no están escuchando a los formadores ni a los jinetes. Exacto, sí. Van a la idea de ellos. Eh, eh, van a la idea de ellos. Exacto. Exacto. Oye, eh, interesante. Así es como ahí le estamos mostrando a nuestro público lo que nosotros hacemos las veces que vengo a trabajar contigo. Sí. Te agradezco, Jano, tu voluntad, como siempre. Y ya, pues viejo, eh, ¿vamos a ver tus potancas? Sí. Ya, compadre. Ya, compadre. Ayuda arriba, compañero. Vamos a ver la ruta. Vamos a lo alto ahora. Vamos, chavo. Vamos, chavo. En esta parte de aquí No hay casa por el campo El eje tenemos El campo El campo aquí Sí Aquí Está aquí Está la olla Y este camino ¿Por qué está arreglado así? ¿A qué lleva algo? En el fondo Hay acceso a todos los campos Todos los campos tienen caminos así ¿Está de primera? Sí ¿Qué es lo que es Payaja, no? Allá estamos a las dichas San José Y para esos cerros de allá Detrás de esos cerros Estamos en esta Casa Blanca Antiguamente Uno no aprendía A andar a caballo En clases de nada Antes Eso no existía En el mundo del campo En el mundo del caballo chileno En los criaderos No existían las clases Para aprender a andar Uno Uno aprendía En mi caso Ahí en San Fernando En el criadero De Don Luchín Mayor Que fue como Casi un abuelo para mí Nosotros pasábamos En los cerros En los cerros Viendo el ganado Luego bajábamos Todavía que era el ganado De la lechería Ir amanzando los caballos Los amanzadores Yo era nomás Era niño Y mi entretención Era vivir En todo ese ambiente Y ver todas las labores Que se hacían La gente Que estaba conmigo ahí Era Tequila Cuevas José Cuevas Que fue mi mejor amigo De la vida Hasta mis 20 años Que más o menos A esa edad Él falleció Era un Muy trágico Accidente Con una yegua nueva Una yegua Chuca En Amanza Y también Estaba en esos años Juan Cuevas Que Que luego Más adelante Años después Juan fue La persona Que estuvo a cargo De la crianza De caballo De polo De Don Gabriel Donoso Que en paz descanse También Entonces con Juan Cuevas Y Tequila Era Era con quien yo Aprendía A andar a caballo Y aprendía Más o menos A tener cuidado De No sé De vivir con los caballos Vivir con la gente De los caballos Y así era la vida Y también Por supuesto Ya Ya cuando uno Fue creciendo Don Luchín Ya empezó A poner más orden Ahí Como en el arreglo De los caballos Y ahí llegó Don Raúl Amaro Que en paz descanse Después Iba por supuesto Toda la vida Fue Don Rupa Don Rupa También iba al cerro A veces con nosotros Porque unos años Don Rupa Arrendó Talaje Para un poco De ganado Que llevó a los cerros De ahí Del Peñón De Angostura De donde Yo Era mi familia Donde yo crecí Y Don Rupa Fue Era de la casa Se puede decir Aquí quiero Quizá Ampliar un poquito El por qué Yo en lo personal No trabajo Con plástico Los caballos Y no sugiero Hacerlo Bueno Hay varios puntos En primer lugar Que lógicamente Es algo peligroso Porque Es algo realmente Como espantoso Para el caballo Que alguien Se le acerque Con una bolsa Muy grande De nylon Cuando son caballos chúcaros Porque esto se le hace A caballos chúcaros A caballos nerviosos Cuando alguien Tiene un caballo Súper manso Lo más probable Es que no Se le ocurra Hacer estas cosas Esto lo hace La gente Cuando Siente que el caballo Es muy miedoso Entonces eso El plástico Va al caballo A facilitar La decisión De patear De echarse Para atrás Del palo Que esté Atado O de arrancar Si puede arrancar O sea Va a desencadenar La decisión Más brusca Que el caballo Se le puede ocurrir Digamos Esas son las mayores posibilidades Por lo tanto Es una cuestión Bastante peligrosa Aunque Todo lo que hacemos Con caballo Es peligroso Es algo constructivo Darle grande susto Al caballo Para facilitar Que compare Para facilitar Que contraste Lo mejor Lo mejor Es que el caballo Aprenda a trabajar Casi en todos mis videos Voy a ir siempre explicando Dando mi opinión Mi parecer El por qué Es importante Que el caballo Aprenda trabajando Aprenda dosificando Su energía Cuando él empieza A aprender a vivir Junto a nosotros A aprender A dosificar su energía Empieza a aceptar La forma A aceptar las cosas De forma mucho más natural Pero también quiero mencionar Un elemento No es que el caballo Sea delicado Porque en la naturaleza Hay truenos Rayos Relámpagos Y muchísimas cosas más Entonces no es que el caballo Sea delicado Sea incapaz Y se vaya a traumar De hecho Quiero mencionar Un antecedente Una particularidad Que es lo que hacen Los vaqueros Australianos En que usan El látigo El que se llama Stock whip Porque es un tipo De látigo especial De ellos Que usan Para conducir El ganado Y ellos descubrieron A través de los años Que cuando ellos Hacen Sonar su látigo El caballo Se pone tranquilo O sea Uno podría decir Que un sonido De un latigazo En el aire Que es como un balazo Uno podría pensar Que altera un caballo Cuando ellos Se dieron cuenta Que al caballo Le empieza a dar tranquilidad Pero no es que se calme Porque hay un sonido Como un balazo No es que el caballo Piense sobre eso Sino que es Vamos a decir Un ruido tan rápido Tan fugaz Como una bala Que cuando el caballo Ya la escuchó Ya es como que ya pasó O sea Tan luego la escuchó Tan luego pasó Y tan luego se fue Y no ha alcanzado A hacer nada O sea Algo increíblemente rápido Y eso produce En el caballo Como un poquito Como de apego A la persona En el momento Del ruido El caballo No alcanza A salir A hacer ninguna parte Y como que se apega A su jinete Como que pone atención A su jinete Y dice Bueno Estamos los dos aquí Entonces produce Un poquito Como una unión Una confianza En el jinete Yo no sabría Describir por qué En profundidad Pero ahí estamos hablando De que es un sonido Que yo llamo satelital Es un sonido Que se produce A dos metros De distancia Del caballo Y a dos metros De distancia Del jinete O sea En cambio El plástico Casi siempre está Un manejador Con una bolsa plástica Asustando al caballo O sea Entre el caballo Y el domador Hay una bolsa plástica Que es el espanto Es la ametralladora En cambio Los australianos Yo también he usado El whip La stock whip Para domar Y es un resultado fantástico Ahí está El elemento Está separado La huasca Está lejos El caballo Y la persona Están unidos Y la huasca Hace el latigazo Lejos En el caso El plástico El plástico Está en medio A un lado Queda el caballo Al otro lado Queda la persona O sea Prácticamente Es la persona Que termina Espantando Su propio caballo Yo no lo Recomiendo Para Ir cerrando Este pequeño Clip Dentro de este capítulo También quiero Comentarles Que quizá Uno de los mensajes Permanentes Que estoy dando Últimamente Es que siento Que hoy en día Cuesta mucho Diferenciar Un capítulo O un mensaje O un video Constructivo Que ustedes puedan ver En internet Sobre amansa Y entrenamiento De caballo Respecto de videos Que puedan ser Realmente No realistas No responsables No reales No verdaderos No precisos Y de eso hay mucho Hay mucho Hay muchos videos Así como hay muchos Jinetes Muchos entrenadores En internet Que sugiere Sistemas y métodos Que son Que están fuera De lo que se llamaría Una línea Profesional Responsable Sustentable De hacer las cosas Con un caballo Y entonces Creo que Hoy en día Hay muchos Videos Que están Hechos Para Que deben ser Capaces De llamar la atención En internet Desgraciadamente Un buen trabajo Con los caballos Es algo sutil Que día a día Se va logrando Día a día Se van haciendo Se van haciendo Transformaciones Muy sutiles Transformación sutil Ese término Es bueno recordarlo Transformación sutil Día a día No Transformaciones Bruscas Impactantes Como las que se Difunden en internet Porque son dos mundos Diferentes Vamos Ya Bojano Ya va Don Rubén Muchas gracias Por todo compadre Muchas gracias Está igual Nos estamos viendo La próxima semana La próxima semana Si Dios quiere Ya nomás Cuídate mucho Ahí siempre atento Con calma Calma y tiza Exacto Muchas gracias Ya va Don Rubén Muchas gracias Puedes igualmente Muchas gracias Ya